Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento de un, dos, tres Mis pasitos descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tiene razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' dejarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Véjate pa'ca Véjate pa'ca Véjate pa'ca Véjate pa'ca Véjate pa'ca En el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo flaco con tu pie Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tiene razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' dejarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo y yo te llevo bien callado Víjate pa' acá, víjate pa' acá, víjate pa' acá Cuando me duele me seduce, cuando le apagan la luz y ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando, reacciona, dime que estás esperando, baby, no hay demora Véjate a mí, qué rico en mí, no dejes que pase en las horas Escurirme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa, quiero tenerte cerca y no dejarte sola Esta historia no se acaba, hoy vamos pa' mi cama, esta noche tú te enamoras Dime de una vez, es que al lado tuyo yo besaré, todo lo que pidas te daré Y esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos vayamos, si tú quieres nosotramos, si tú quieres nosotramos Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo y yo te llevo bien callado Víjate pa' acá, víjate pa' acá, víjate pa' acá Víjate pa' acá, víjate pa' acá, víjate pa' acá Víjate pa' acá, víjate pa' acá